Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este clásico Subaru GL Wagon que es el nuevo Gymkana Car de Travis Pastrana y bueno, como sabemos, luego dejar a todo el mundo loco con su Subaru WRX STI que tiene como potencia más de 800 CV el nuevo rostro de las Gymkana, se renueva su montura con un vehículo bastante clásico y además posee carrocería familiar y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos 2020 fue un año de cambio también en la famosa saga de Gymkana creada por Ken Block y porque luego de más de una década firmando los videos más locos de internet sobre un automóvil decidió bajar el relevo de la serie a su gran amigo y también famoso piloto de portes extremos Travis Pastrana que trajo aparte el regreso de la marca Subaru así el Gymkana 2020 demostró que pese al cambio de rostro podría seguir siendo tan espectacular como siempre aunque aquella ocasión de la mano de un salvaje Subaru modelo WRX STI capaz de volar más de lo que muchos podrían imaginar sin embargo ya se está en este 2022 y Hunigan la empresa de Ken Block que hace posible todo esto está preparando la próxima Gymkana de hecho ya sí tiene un nuevo automóvil para la ocasión uno que ya no será un WRX STI ni nada por el estilo sino que como ya ocurrió con el famoso Hunicor esta vez Pastrana, Subaru y Hunigan decidieron optar por algo mucho más clásico y poco convencional un Subaru modelo GL Vagon año 1983 eso sí convenientemente modificado para transformarse en una auténtica máquina para las mejores acrobacias bueno, en un video que está junto a esta nota noticiosa que es un repaso a las siguientes actividades de Hunigan hace una... se muestra brevemente como este nuevo coche ya empezó sus primeras pruebas aunque no se dieron bastantes detalles acerca de sus especificaciones y se sabe que tendrá como potencia 900 CB que lo van a convertir en palabras del mimísimo Pastrana en un ladrillo volador bueno, de hecho el piloto estadounidense pone en valor el cuadrado diseño ochentero de este coche familiar porque según él le permite controlar mejor las esquinas y por tanto ser mucho más preciso en su maniobra más al límite por ello, aparte de eso aderezado una vez más por un kit de carrocería que en Sánchez rebaja la carrocería original de este coche familiar aunque mantiene ese estilo clásico y cuadrado que ahora posee una llamativa librea del más puro estilo de Hunigan aunque esta vez con un toque clásico combinando el blanco y gris de la mayor parte de su carrocería comparte con un estilo de camisa cuadrada en color rojo y negro de lo más retro por supuesto nos faltan unas llamativas llantas doradas equipadas con neumáticos de carrera marca Yokohama hasta ahora se desconoce la fecha de esta Jimcana número 12 seguramente bajo el nombre oficial de Jimcana 2022 aunque la presentación del vehículo y el hecho de que este automóvil ya se está aprobando augura un debut que no debería tardar bastante en llegar y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!